Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de Hoy Spanglish y todavía no se han suscribido. Por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo, con la gracia de Dios. Hola amigos, hoy estoy sentada aquí en mi carro, acabo de llegar a mi casa y dije que les iba a grabar un video y se los voy a grabar aquí en mi carro, aquí así sentada con el celular, nada arreglado, nada pues formalmente un video porque les quiero traer un update, porque en Instagram, si ustedes no me siguen en Instagram, abajito se los voy a dejar para que vayan y me sigan ahí en Instagram, ahí es donde pongo más cosas pero ahorita sí he estado un poquito alejada de Instagram pero poquito a poquito estoy volviendo a mi normalidad de Instagram, de YouTube, de todo eso yo sé que no las he apoyado tanto en sus videos, pero voy a empezar ya poquito a poquito es que les voy a hacer muy real, no sé cómo regresar a YouTube, no sé cómo volver a mi rutina que yo tenía de hacer videos no sé cómo volver a mi rutina donde yo me sentaba, miraba videos y las apoyaba todavía mi vida está como un poquito, no está, cómo les puedo decir, como acomodada todavía me estoy acostumbrando a cómo a mi rutina, a cómo poner todo en mi día cómo arreglar todo en mi día para que esté acomodado entonces ahorita tengo un poquito de chaos, en inglés así se dice porque aquí viene el update yo vivía antes que falleció la barba o Regi yo vivía en la ciudad de Fresno en Clovis y pues cuando él falleció yo me estuve allí un mes en la casa donde estábamos rentando nosotros porque no me podía ir y así moverme así al día siguiente tuve que estarme un mes ahí en esa casa para que las niñas pudieran terminar el mes de la escuela y yo hacer el proceso de venirme y mover las a ellas a la escuela acá entonces cuando nosotros nos movimos de regreso a la ciudad donde yo vivía yo vivo ya ahora en la ciudad de Stockton a donde viven mi mamá y mi papá porque me vine de regreso a la casa de mi mamá y mi papá estoy viviendo con ellos otra vez hasta que yo me pueda acomodar pueda ver lo que yo pueda hacer y pueda ver a donde yo quiero vivir entonces ahora que ya estoy viviendo aquí con mi mamá y mi papá cuando moví a las niñas a la escuela en las escuelas donde ellas iban solo me aceptaron a dos entonces Tatiana y Kaeli están en la misma escuela a Isla la tengo en otra escuela que me la mandaron que está cerquitas de la casa pero a Pita me la mandaron a una escuela que está en otra en otro diferente pueblito cerquitas de aquí como a 10 minutos de aquí entonces tengo a todas las cuatro niñas en diferentes escuelas imagínense ustedes cómo son mis mañanas en llevar las a ellas a la escuela gracias a Dios mi hermana no trabaja y ella me lleva a la isla porque si no, no sé cómo le fuera hecho en llevar a Isla a la escuela entonces eso es lo que me está pasando ahorita con las niñas en diferentes escuelas también me tengo que volver a acostumbrar a vivir solita a vivir con mis padres porque ya yo llevaba nueve meses viviendo sola en mi propia casa y como les digo a todos a todos, todos, todos que me preguntan que cómo estoy y todo eso, yo les digo que yo siento que a mí Dios me estaba preparando para esto que me pasó a mí en mi vida que perdimos a la barba porque ya me estoy poniendo un poquito aquí triste pero yo digo yo siento que Dios a mí me estaba preparando para esto porque desde que yo me moví a la ciudad de Fresno yo aprendí a estar solita sí estaba la barba pero la barba trabajaba muchas, muchas horas trabajaba toda la noche él se iba de la casa como a las cuatro y media de la tarde y regresaba como hasta las siete de la mañana y ya cuando regresaba él pasaba dormido hasta que ya se tenía que volver a ir a trabajar en sus días de descanso él dormía entonces yo aprendí a cómo estar sola yo aprendí cómo hacer mis cosas solas yo aprendí a andar en la calle con las niñas solas con mis niños solos yo aprendí a estar sola con mis niños entonces yo les digo a mucha a toda la gente que me pregunta le digo yo pienso que Dios a mí me estaba preparando para esto porque solo Dios sabe por qué hace las cosas y por eso yo siento que estoy bien si nos hace falta la barba no no me lo tomen mal que no nos hace falta pero yo siento que este proceso se me ha hecho un poquitito un poquitito más fácil porque yo ya estaba como acostumbrada a estar sola entonces eso me ha ayudado mucho y ahora eso es el problema que tengo yo porque ahora ya vivo con mis padres otra vez tengo que respetar sus decisiones yo no puedo venir a su casa y arreglar su casa desarreglar su casa y arreglarla como yo quiera tengo que respetar su casa tengo que respetar su lugar y y eso es lo que me está se me está haciendo muy difícil y gracias a Dios y ojalá en este año se me haga que pueda agarrar mi propio lugar estoy orando mucho que Dios me guíe el camino porque desde este punto Dios me ha guiado en todas las cosas necesarias que yo he necesitado ayuda ay me voy a poner a llorar Dios a mi me ha guiado en una manera Dios a mi me ha guiado como en una manera que a veces ni sé cómo explicarlo todo lo que me ha pasado desde que le pasó a la barba es como que como perfecto no sé si ustedes saben pero yo el carro donde la barba tuvo su accidente era el único carro que nosotros teníamos entonces yo no tuve carro por casi dos meses mi mamá me prestaba su su carro para yo poder estar allá en Fresno y hacer mis cosas y gracias a Dios se me dio que compré el carro que siempre siempre he querido espérense gracias a Dios se me hizo que compré el carro que yo siempre he querido este el carro que yo compré el carro que yo y la barba siempre queríamos pero nunca se nos hacía y esta vez sí lo pude comprar y es gracias a Dios y también la barba ya que nos está cuidando ay yo no sé si voy a poder hacer este video ok so ya compré mi carro también también otra cosa que nueva pues un update de nosotros es que también a las niñas les compré un perrito le compré un perrito es un pug porque como a mí me habían dicho mira ya se me fregó el maquillaje por esta de chillona ok me dijeron que cuando pasan cosas cuando los niños tienen como un trauma o algo que los hace triste que es bueno que tengan como una mascota entonces yo les compré un perrito el perrito se llama Cheech les voy a poner un clip aquí o una fotito de él se llama Cheech y es un pug nosotros siempre queríamos un pug entonces les compré a la niña un perrito para que les diera un poquito más de alegría mucho mucho trabajo el perrito las niñas son muy muy lazies y no les gusta cuidar el perrito entonces es como que yo lo tengo que estar cuidando el perrito pero si tenemos un nuevo perrito que más que más hay nuevo en mi en nuestra vida no sé si ustedes quisieran un video en cómo falleció la barba yo sé que les conté un poquito cuando hice el en vivo dándole las gracias a ustedes pero no sé si ustedes quisieran un video en cómo fue su accidente con un poquito más detalles porque yo sé que la barba fue una persona la barba fue una persona muy abierta nunca le dio vergüenza de hablar de sus problemas de sus cosas entonces si ustedes quisieran un video en yo contándoles cómo fue ese día y qué lo que fue cómo fue todo lo que le pasó a él déjenme saber abajito y yo les hago ese video he estado pensando en hacerse hacerles ese video a ustedes porque siento como que se los debo a ustedes porque ustedes me han estado apoyando todavía no lo creo en todo el apoyo que me están dando en todos los nuevos suscriptores todos todo todo el apoyo todo el amor todas las bendiciones las oraciones que ustedes me han dado es como que no no lo puedo creer que en este momento tan difícil tantos de ustedes o ustedes tantos de ustedes y ustedes nos estén apoyando a nosotros yo sé que los tengo como un poquito abandonados y les pongo videitos bien cortitos y es como que es lo que les digo que como que todavía no he agarrado la onda en cómo volver a hacer mis videos cómo volver a esa vida de mi youtube porque yo todavía amo youtube pero todavía no sé cómo entregar meterlo otra vez en mi vida porque ya van a ser como tres meses que me aparté de youtube pero poquito a poquito voy me preguntaron que querían saber un poquito de matías matías ya este 25 de mayo cumple su primer año todavía no camina gatea pero gatea de nalguitas no gatea así como normalmente como gateanos bebés es un niño muy muy travieso un niño que no me deja hacer nada siempre quiere que lo tenga cargado siempre quiere mi atención está muy pegado a mí si yo me voy del cuarto y lo tiene como una hermana mía una niña mía está bien pero solo me ve a mí y empieza a llorar que quiere que yo lo agarre que más ya se para solo pero todavía no camina y le voy a hacer su fiesta porque lo voy a llevar a Disneyland porque las niñas me han estado pidiendo que las lleve a Disneyland entonces lo voy a llevar a él para su cumpleaños para Disneyland pero yo en mi corazón dije que le iba a hacer una fiesta porque quería que quería que la familia de la barba compartiera con él entonces por eso le voy a hacer su fiestecita si les voy a hacer vlog les voy a tratar de grabar lo más lo más lo más que pueda del día porque se lo vamos a celebrar aquí en mi casa y se lo vamos a hacer así como de cowboy así como de de granja le vamos a hacer una fiesta yo sé que la barba ya en el cielito va a estar bien enojado porque la barba no le gustaba gastar dinero en fiestas y no le gustaba nada de fiestas decía que el dinero se iba a la basura cuando uno hacía fiestas entonces yo sé que de allá arribita va a estar enojado conmigo porque le voy a hacer una fiesta a Matías pero pero yo creo que Matías la necesite entonces le voy a hacer su fiestecita eso es otra cosa estoy tratando de cuidarme en mi peso porque siento que ahora como soy mamá y papá me tengo que cuidar más por mis hijas por por estar más tiempo con ellas aunque uno no tiene la vida no tiene la vida uno no vive todo lo que uno quiere vivir solo Dios sabe hasta cuando vamos a vivir pero siento que me tengo que cuidar más por ellas y estar más saludable por ellas y como les digo ojalá este año se me haga que compre mi casita gracias a Dios la barba nos dejó un poquito de dinero en seguro de vida si ustedes si ustedes tienen la oportunidad eso sí 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 se los voy a decir si ustedes tienen la oportunidad de poder obtener o pagar por un seguro de vida háganlo porque mucha gente especialmente los latinos dicen no 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 eso no sirve para qué para qué tener eso se nos va a ir el dinero a la basura y no porque miren uno no sabe lo que va a pasar en el futuro uno no sabe qué va a pasar mañana entonces eso aunque uno no piense o no quiere pensar en esas cosas eso eso ayuda mucho y gracias a Dios la barba nadie sabía que lo tenía y nos dejó un poquito y con eso con eso yo voy a poder hacer su sueño realidad de él porque él siempre él siempre siempre soñó en comprar en nuestra casa entonces yo le voy a cumplir ese sueño a él y le voy a comprar su casa aunque él no esté voy a comprar la casa para que él esté orgulloso que pudimos comprar casa porque yo sé que eso fue lo que él más quería y eso era lo que él iba a trabajar este año era lo que iba a hacer y a este verano él empezar a comprar en nuestra casa entonces yo siento que yo se lo debo a él de vivir sus sueños que él quiso más y fue y fue era uno de eso era uno uno de sus sueños de él de poder comprar en nuestra casa entonces yo voy a cumplirle sus sueños también ya le cumplí comprando el carro que siempre hemos querido otro de sus sueños que oh lord otro sueño otro sueño que él siempre quería y quería cumplir este año era ir a México entonces estoy empezando el proceso de comprar pasaportes para mí mis niñas y irnos a México en diciembre las voy a llevar aunque tengo un poquito de miedo porque yo no soy mexicana y no sé mucho ojalá mi suegra vaya conmigo pero sí eso voy a hacer este año eso era uno de sus sueños de él entonces yo voy a llevar a las niñas a México qué más solo estar chillando cómo estoy yo les voy a decir cómo estoy yo yo gracias a Dios estoy bien todos los días se hace un poquito más fácil ya este 17 de mayo ya se cumplen tres meses que falleció la barba entonces poquito poquito perdón poquito poquito se está haciendo poquito se está haciendo más fácil en vivir uno se va acostumbrando si le hace falta a la persona si piensa en la persona si lo que me hace más falta les voy a ser sincera me hace más falta la compañía de la barba me hace falta que a veces necesito que alguien me sostenga Matías o que pueda agarrar yo como cinco minutos para mí y pues sí me hace falta su compañía pero poquito poquito se va haciendo más fácil no sé por qué sigo chillando pero no para las lágrimas pero sí poquito poquito voy bien gracias a Dios todas las gracias se las doy a él porque sin él no sé dónde estuviera esta es la primera vez que yo paso por algo así nunca había perdido a nadie en mi familia en mi familia mía nunca había fallecido nadie es la primera vez que yo paso por un dolor así no sabía yo cómo iba a reaccionar en una circunstancia así y gracias a Dios lo he tomado bien en mi iglesia dicen que soy un testimonio caminando porque de la fuerza que he tenido yo en todo este proceso dicen que pues que no me han visto caer que ahí sigo firme y parada y adelante y sigo adelante y es todo por la gracia de Dios porque él no me ha soltado de su mano ahí sigo bien agarradita y voy a seguir así estoy bien casi no lloro no sé por qué estoy llorando ahorita yo creo que porque estoy grabando pero casi no lloro las niñas están bien a veces yo creo que lo que nos ayuda a nosotros es que a veces siempre platicamos de él siempre decimos oh tu daddy esto tu papito hacía esto siempre siempre lo tenemos ahí en mente y siempre platicamos de él entonces yo creo que eso es lo que nos ha estado ayudando pero todas estamos bien seguimos adelante eso es mi update me moví de ciudad volví a vivir estoy viviendo con mi mamá y mi papá compré carros nuevos las niñas están en una escuela nueva que más tenemos perrito nuevo oh si no sé si me vayan a criticar por esto porque como yo soy cristiana los cristianos no deberían de hacer esto pero pero les voy a decir pero yo sentí que me tenía que hacer esto y me hice me hice dos tatuajes en memoria de la barba me hice no sé si les voy a enseñar este el otro no se los puedo enseñar porque lo tengo en mi brazo pero me hice este como se los puedo enseñar me hice este que dice orale porque la barba siempre decía orale era su palabra favorita siempre decía orale y entonces me lo puse en el dedo del anillo dice orale y aquí en el brazo acá me hice ok aquí en el brazo me hice este que tiene la rosa que es la rosa favorita es la flor favorita de la barba después esta la que está en medio abajito es la rosa es la flor del mes de diciembre cuando nació la barba y esta que está aquí es la flor del mes de febrero que es el mes que falleció la barba y el número 17 porque el número 17 en la vida de nosotros es un número que significa mucho porque la barba y yo nos conocimos en junio 17 ese día nos hicimos novios junio 17 nos casamos en abril 17 la casa donde nos movimos en fresno la agarramos en abril 17 su número favorito de él era el 17 y falleció en febrero 17 entonces ese número significa mucho para mí entonces quise ponérmelo en el tatuaje yo sé que muchos muchos me van a decir cosas porque como cristiana uno no se puede dicen que no se puede tatuar uno el cuerpo pero yo en mi corazón sentí que era era algo que me tenía que hacer por él entonces sí eso es algo nuevo que me hice y ya yo creo que eso es todo familia spanglish entonces si ustedes quieren que yo les haga un video contándole lo que cómo fue ese día cómo cómo fue todo el día ese hasta el día que la barba falleció o contándoles a ustedes cómo fue el accidente de la barba déjenme saber abajito en los comentarios y yo les hago ese video voy a hacerles más vlogs yo sé que muchos de ustedes me dicen que se los hagan más larguitos voy a tratar a tratar más de hacer los más largos también también les voy a decir una cosa yo sé yo sé que ustedes me dejan comentarios y no se los contesto pero perdónenme es que como les digo Matías no me da tiempo en el día ahorita les estoy grabando esto en el carro porque él está allá atrás dormido es la única el único tiempo que tengo para grabarles esto pero perdónenme perdónenme no se me enojen conmigo porque no les contesto sus mensajes yo los leo a veces les doy un corazoncito es lo más que puedo este momento porque él no me deja no se me enojen no crean que no los leo los mensajes no crean que no que no me importa que ustedes llegan y me ven mis videos pero por favor entiendan que yo soy mamá ahora mamá soltera de cinco niños y tengo que cuidarlos tengo que atenderlos y no tengo todo el tiempo de estar sentada allí en el teléfono o en la computadora respondiendo mensajes o viendo videos el tiempecito que tengo extra o libre yo voy a empezar a ver sus videos o no se me enojen todas ustedes todavía voy a ir a apoyar a sus canales perdónenme perdónenme tenganme paciencia pero solo quería decirles eso como siempre les digo los quiero mucho muchas muchas gracias por todo su apoyo todo el amor no me voy a cansar de agradecérselos muchas muchas gracias y que Diosito me los cuide a donde quiera que estén a donde quiera que vayan que me los guarden me los cuide y nos miramos en el próximo video en este canal bendiciones adiós